hola niños muy buenos días me da mucho gusto volverlos a saludar este día del señor para poder aprender un poco más de su palabra juntos espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y para empezar nuestra clase del día de hoy pues vamos a hacer una oración ¿vale? así que cierren sus ojos padre amado gracias te damos señor por tus bondades y misericordias porque nos concedes un día más de vida porque en este día podemos recordar la resurrección de tu hijo señor gracias porque podemos estar participando de los cultos de los estudios en nuestra iglesia gracias por los medios virtuales que nos das para poder también tener estas clases bíblicas señor y que podamos seguir estudiando tu palabra perdón a nuestros pecados y danos sabiduría y entendimiento para este momento en el nombre de tu hijo Cristo Jesús amén muy bien mientras les pongo aquí la imagen de la clase les voy a invitar a que vayan por sus biblias y por una hoja blanca y color ¿ok? mientras yo aquí les pongo la clase de este día recordemos que estamos viendo sobre la vida de Jesús y en la biblia encontramos sobre la vida de Jesús pues en los evangelios ¿verdad? en Mateo, Marcos, Lucas, Juan ahí podemos encontrar este algunas de las pues y de partes de la vida de Jesús porque no nos cuenta la biblia absolutamente todo ¿verdad? de Jesús pero si tenemos muchas historias y ahí es donde las encontramos en los evangelios hoy nuestra clase de este día se llama Cristo Señor del viento y del mar y estaremos revisando algunos pasajes de Mateo y de Marcos recuerda que hemos estado hablando sobre toda la vida de Jesús lo que nos relata la biblia acerca de su nacimiento ¿se acuerdan? que él se fue preparando para el servicio de su padre, de su padre celestial, vimos que hubo pastores y magos del oriente que fueron a adorarle y también hemos visto cómo Dios lo usaba porque Jesús es Dios mismo y él tenía el poder para sanar ¿te acuerdan? que vimos que sanó a un paralítico y que también le perdonó pecados y eso asombraba a las personas que estaban ahí con él porque sabían que solamente Dios puede perdonar pecados entonces si Jesús perdonaba pecados pues necesitaba porque cuando que él era Dios hecho hombre conviviendo aquí con los seres humanos entonces pues la gente se asombraba de todo lo que Jesús hacía y la semana pasada vimos cómo Jesús sanó a una persona que tenía una mano enferma ¿recuerdan? y que era día de reposo y entonces los estudiosos de la vida los que estaban ahí en el templo en la sinagoga pues se asombraban y le reprendían se enojaban porque decían en el día de reposo no puedes hacer eso pero Jesús enseñó que en el día de reposo podíamos hacer el día ¿ustedes recuerdan? entonces eso es lo que estamos viendo a lo largo de estos domingos para que no se les olvide todo sobre la vida de Jesús y hoy vamos a ver cómo Cristo es Señor no solamente el día de reposo o no es Señor solamente sobre las enfermedades como ya hemos visto que él podía sanar o sacar demonios espíritus malos de las personas hoy vamos a ver cómo Cristo es Señor del viento y del mar es decir de la naturaleza él puede controlar la naturaleza ¿por qué? pues porque él es el creador ¿verdad? Dios es el creador de todo y Cristo es Dios entonces les voy a invitar a que vayan allá a sus biblias y que tengan listo Mateo y Marte ¿ok? ahorita lo vamos a leer antes les voy a hacer una pregunta ¿alguna vez han sentido miedo? ¿alguno de ustedes tú has sentido miedo alguna vez y qué te da miedo? a lo mejor ahorita todavía tienes miedo de algo ¿verdad? a veces tenemos miedo de la oscuridad o de estar solos o de las tormentas fuertes de los truenos y de los lámpagos ¿verdad? o de los vientos del mar porque es mucha agua ¿verdad? y nos puede dar miedo podemos tener muchos miedos y hoy vamos a comprobar que también los adultos tienen miedo también tus papás pueden sentir miedo o personas grandes ¿verdad? nuestros abuelitos todos podemos sentir miedo alguna vez entonces no te sientas mal por tener miedo hoy vamos a aprender qué podemos hacer cuando tenemos miedo entonces vayan ahí en sus biblias Marcos recuerda los evangelios están en el Nuevo Testamento la segunda parte de la Biblia al final ¿verdad? de la Biblia y empieza el Nuevo Testamento con Mateo y luego sigue Marcos entonces vayan a Marcos capítulo 4 del 35 al 38 es lo que vamos a estar leyendo y vamos a ver los problemas de los discípulos en la barca recuerdan que vimos que los discípulos son los seguidores de Cristo había un grupo más allegado más cercano a Cristo que se llamaban apóstoles pero a veces también en la Biblia habla de los discípulos incluye pues a los apóstoles ¿verdad? entonces seguramente aquí en la barca estaban los apóstoles y dice versículo 35 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado es decir estaban cerca de un lago de un lugar que tenía agua y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca recuerden que Jesús les había dicho quiero que siempre tengan ser este lista una barca porque él desde un barco hablaba a la gente para que la gente no se amontonara sobre él entonces él ya estaba en un barco y despidió a la multitud es decir que había estado hablándole a la gente sobre Dios ¿verdad? sobre pues lo que Jesús venía a hacer a este mundo les hablaba sobre los mandamientos de muchas cosas les hablaba y entonces llegó la noche despidió a la multitud y ahí en la barca había dice que también otras barcas y entonces iban a ir al otro lado de esa agua de ese lago y entonces pues empezaron el viaje pero dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad es decir viento o las dice que la en la barca se echaban las olas les entraba todo el agua y de tal manera que ya se anegaba o se que iban a hundir ahí era tanta la tempestad que eso estaba muy muy feo y que cree que estaba haciendo Jesús durmiendo dice y versículo 38 y él estaba en la copa durmiendo sobre un cabezal él estaba a gusto durmiendo y los discípulos también estaban durmiendo no los discípulos estaban asustados y le despertaron señor maestro le dijeron no tienes cuidado que parecemos así o sea nos estamos ahogando y tú estás como si nada nosotros tenemos mucho miedo se imaginan esa situación a lo mejor no se puede ver muy bien pero aquí arriba está el señor Jesús durmiendo verdad él hasta a gusto ahí y ellos los discípulos pues se les está metiendo el agua lluvia trueno seguramente bueno en una tempestad y imagínense ahí en en el mar o en un lago pues había mucha agua verdad y ellos estaban muy muy asustados y le despertaron y le dijeron que te pasa o sea tú estás durmiendo y nosotros aquí asustados se fijan como a veces tenemos miedo también las personas grandes no nada más los niños tienen miedo también los grandes tenemos mucho miedo ellos acudieron a su señor y se despertaron para que por favor les ayudara y entonces vamos a ver cómo Cristo tenía poder sobre las aguas del viento y calmó la tempestad ahí mismo en Marcos 4 a partir del versículo 39 y levantándose Jesús estamos hablando de Jesús reprendió el viento y dijo al mar calla en modesto y se hizo el viento y se hizo grande bonanza bonanza quiere decir quietud tranquilidad entonces de que hubiera una tempestad y viento y el agua se le estaba metiendo Dios bueno en Cristo verdad Jesús les dijo al mar calla en modesto es decir calma y le obedecieron y le obedecieron el mar y el viento le obedecieron a Jesús y entonces le dijo a sus discípulos porque estáis así amedrentados es decir asustados como no tenéis fe y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este Jesús que aún el viento y el mar le obedecen los discípulos estaban sorprendidos porque no entendían cómo a alguien le obedecían el mar y el viento porque si nosotros decimos a ver viento cálmate pues no nos va a hacer caso verdad pero a Jesús sí porque es Dios el criador de todo le hicieron caso al mar y el viento y les dice que por qué no tenían fe bueno ustedes recuerdan que en versículos anteriores dijo vamos a ir al otro lado o sea era un hecho no les dijo pues vamos dejando a ver si llegamos verdad a ver si no nos agarra una tempestad no Jesús les dijo que iban a llegar al otro lado pero los discípulos tuvieron miedo así como todos nosotros tenemos miedo muchas veces y entonces aquí los discípulos se asombraron de que a Jesús el viento y el mar le obedecían y entonces ahí vemos a Jesús cómo da las órdenes al mar al viento y todo quedó tranquilo y los discípulos asombrados ustedes se imaginan si hubieran visto ese momento en el que es una gran tempestad y de repente todo tranquilo como obedece el mar y el viento Jesús ha de haber sido muy muy impresionante verdad y ahora vamos a regresarnos en sus Biblias antes de Marcos está Mateo y vamos a ir al capítulo catorce ok Jesús camina sobre el agua es lo que vamos a ver ahora a partir del versículo veintidós fíjense lo que dice en seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y que fue en otro momento entonces les dijo que entraran a la barca e ir durante él a la otra riveja entre tanto que él despedía a la multitud entonces los discípulos se iban a ir solo sin Jesús delante de él a la otra orilla entre tanto que Jesús despedía a la multitud otra vez Jesús estaba hablando con muchas personas enseñando él se quedó ahí y dijo a sus discípulos ustedes adelántense ya que despedió a la multitud subió al monte ahora todavía subió ahora llegó la noche y allí estaba solo Jesús ya la barca en donde iban sus discípulos pues ya había empezado su viaje verdad que estaba en medio del mar estaba siendo azotada por las olas y dice que el viento era contrario es decir ustedes recuerdan que los los barcos verdad tienen sus este o si las velas o lo que les ayuda que son como unas telas este que las desenrollan y el viento ayuda a que se vayan inflando estas telas verdad y los va empujando no según el viento ellos van avanzando no había motores verdad a veces remaban pero usaban las velas entonces dice que el viento era contrario aquí en el versículo 24 es decir que el viento no les estaba ayudando a avanzar como que no podían avanzar estaban ahí como que no iban para ningún lado en medio del mar azotada por las olas y el viento contrario y entonces dice que a la cuarta vigilia de la noche es decir ya en la madrugada entrando ya casi la mañana Jesús vino a ellos como andando sobre el mar no se vino en otra lancha barquito el remando usando velas no dice que vino andando sobre el mar impresionante verdad imagínense ver a una persona caminando sobre el agua pues no es así como que común verdad ahí vemos como Jesús viene caminando sobre el mar que creen que hicieron los discípulos pues tuvieron miedo y los discípulos viendo de andar sobre el mar se turbaron tuvieron miedo diciendo un fantasma es un fantasma y dieron voces de miedo se digan como otra vez los discípulos tenían miedo todos tenemos miedo en algunos momentos enseguida Jesús les habló diciendo tenés ánimo yo soy no tengas miedo verdad no temáis dijo no soy un fantasma soy yo Jesús entonces le respondió Pedro uno de los apóstoles se acuerdan y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas él quería comprobar que era Jesús y él dijo ve y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús parece que pudo caminar un poco Pedro verdad pero qué creen que pasó versículo 30 al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor salva él también tuvo miedo porque había mucho viento y como que andar caminando en el agua y con viento dijo no tengo miedo y ya se andaba hundiendo y el señor dice que extendió la mano y lo tomó y le dijo hombre de poca razón porque dudaste Pedro había querido comprobar que era Jesús pero el viento lo desconcentró ya no tuvo fe en que Jesús le dijo vente pues camina conmigo y dudó cuando ellos Pedro Jesús subieron la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios los discípulos se dieron cuenta que solamente Dios podía hacer esos milagros de controlar el viento la el agua y también de poder también la sobrina entonces se daban cuenta que era hijo de Dios es decir Dios mismo estaba ahí con ellos entonces ya aprendimos qué cosas les dieron miedo a los a los discípulos entre ellos pues los apóstoles que les daba miedo pues les dio el miedo y la tempestad se fueron viento las olas los movimientos ahí en el barco les dio miedo ver a alguien caminando en el agua que pensaron que era un fantasma a Pedro le dio miedo el viento y bueno todo eso les dio miedo a los apóstoles a ustedes que les da miedo esa pregunta ya se la hice al principio se acuerdan a ver piensen que les da miedo y les voy a pedir que en la hoja que les pedí que tuvieran ahí cerca con sus colores que dibujen esas cosas que les da miedo o si ya pueden escribir pues escriban a mí que me da miedo a ver me da miedo la oscuridad me da miedo el mar me da miedo estar solo que les da miedo escriban o dibujen algo que represente eso que les da miedo puede ser una sola cosa pueden ser varias cosas que les da miedo verdad ok entonces qué cosa les da miedo ahí lo van a dibujar o escribir y después en otra parte otra hoja o si les queda espacio en esa misma hoja van a dibujar o escribir qué debemos hacer nosotros cuando tenemos miedo que hicieron los discípulos se quedaron así con ese miedo y ya no acudieron a Jesús nos recuerdan ustedes pueden dibujar también la barca cuando se estaban ahí uniendo y cómo despertaron a Jesús y le pidieron pues protégenos sálvanos que nos estamos uniendo verdad entonces qué debemos de hacer cuando tenemos miedo ir a Cristo ir a Dios y pedirle a Dios acompáñame ahorita está oscuro y me da miedo ayúdame a sentir que estás aquí conmigo porque Dios siempre está con nosotros recuerda pueden dar pueden cantar un coro que ustedes sepan que les dé tranquilidad verdad entonces eso podemos hacer cuando tenemos miedo o si vamos a tener un examen y nos da miedo que nos vaya mal bueno sabemos que tenemos que estudiar para nuestro examen y también decirle a Dios ayúdame en mi examen dame la inteligencia para acordarme de las cosas que estudié y estar tranquilos de que Dios va a ayudar verdad entonces cuando tengamos miedo a quién debemos de acudir a Dios y claro podemos acudir a nuestros padres verdad porque Dios nos ha puesto nuestros padres ahí para que también ellos nos cuiden entonces también podemos decirles oye papá oye mamá pues a mí me da miedo esto y ellos nos pueden ayudar también entonces eso dibújalo o escríbelo ahí también en tu hoja o una hoja aparte para que lo tengas presente y no se te olvide que debemos de acudir a Dios para que nos ayude cuando tenemos miedo y para terminar vamos a aprendernos nuestro versículo hoy toca que nos aprendamos Mateo 14 27 que dice así pero enseguida Jesús les habló diciendo tenen ánimo yo soy no temas no tengan miedo no temáis Mateo 14 27 otra vez pero enseguida rápido Jesús les habló diciendo tengan ánimo anímense yo soy Jesús no tengan miedo no temáis Mateo 14 27 este también este versículo lo puedes escribir ahí para que no se te olvide y lo recuerdes cuando tengas miedo sale muy bien espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y que les dé tranquilidad para cuando tengan miedo verdad que confíen en el Señor muy bien para terminar vamos a orar espero que ustedes estén bien los esperamos para que se conecten al culto más tarde y vamos a orar para despedirnos gracias Dios por este tiempo que nos diste de aprender tu palabra ayúdanos a acudir a ti cuando tengamos miedo y danos esa tranquilidad y confianza en que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar a salir de esos momentos o de esas situaciones con miedo o nos vas a ayudar a pasar esos momentos con miedo a sentirnos tranquilos perdonan nuestros pecados ayuda a todos los chicos que ven esta clase y a sus familias y síguenos dando la salud en el nombre de Cristo Jesús amén pues que estén muy bien chicos Dios los bendiga bye los esperamos el próximo domingo para que sigamos aprendiendo más sobre la vida de Jesús hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!